Me pregunta por qué llevo en mi pecho dos medallas En mi pecho dos medallas, me pregunta por qué llevo en mi pecho dos medallas Porque una lleva romero, la otra sal de la bancaria Atento a lo que te digo, le responde un rociero, le responde un rociero Y orgulloso el peregrino de corazón marinero Desde niño me enseñaron a ser yo de dos madres por las que pierdo el sentido Una vivienda el cambio y la otra se llama rocío Un timón y una carreta Como punto de partida Como punto de partida Un timón y una carreta Como punto de partida Solo con marea y garela Los caminos de mi vida Y ahora me susurran A mí me sirven de guía A mí me sirven de guía Entre marimba y espuma Y ahora luego no sería Desde niño me enseñaron a ser yo de dos madres por las que pierdo el sentido Una vivienda el cambio y la otra se llama rocío A mi madre de rocío Yo le ofrezco mis pisadas Yo le ofrezco mis pisadas Ella me enseñó el camino Con la luz de su mirada La reina de los mares Que descansan los esteros Que descansan los esteros Me ha prometido la llave Pa' abrir la puerta del cielo Desde niño me enseñaron a ser yo de dos madres por las que pierdo el sentido Una vivienda el cambio y la otra se llama rocío En mi alma rompe ola Que me da pared y nones Que me da pared y nones En mi alma rompe ola Que me da pared y nones Los rayitos de la loma Que me dan pido amores Y aquí tienen mi garganta Que se rompe nunca y yo Que se rompe nunca y yo Y andando por donde baña Desde Málaga a Rocío Desde niño me enseñaron a ser yo de dos madres por las que pierdo el sentido Una vivienda el carme y la otra se llama rocío Que se rompe nunca y yo